Hola, ¿cómo están queridos amigos de cada día? Hola, bienvenidos por la pantalla de Telefe Mar del Plata a este Cada Día que hoy, como te habíamos anunciado durante la semana, vamos a hacer un programa especial. Un programa que tiene que ver con la historia de Mar del Plata, con esos lugares hermosos, emblemáticos, que muchos marplatenses no han visitado y también pensamos en toda la zona a través de la cual nos miran por la pantalla de Telefe. Así que bueno, vamos a darle cabida en este principio del programa a Mario Rodríguez, él es profesor de Historia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por recibirnos. Vamos a aclarar que Mario está a cargo del archivo fotográfico del museo. Bueno, ¿qué se encuentra la gente cuando viene, Mario? Bueno, mirá, Lidia, lo que digo yo siempre a la gente que nos viene a visitar es que la Villa Mitre, que es una vieja casona de 1930, guarda en su interior y preserva objetos, fotografías, que hacen a la historia de la ciudad de Mar del Plata, que es visitada dentro del año electivo por los colegios de los diferentes niveles de Mar del Plata y durante el verano por turistas y marplatenses que, como vos bien decías al principio, muchos no conocen. Uno se pregunta, una mansión como esta que albergaba en algún momento una familia, ¿verdad? Exactamente. En realidad la propiedad era de Emilio Mitre, hijo de Bartolomé Mitre, quien fuera presidente de la República Argentina, fundador del diario Una Nación, y esta era la casa que tenían en Mar del Plata como propiedad de veraneo. Bueno, ¿y cómo es la vida de ustedes? Un poquito me meto desde otro lado, ¿no? De lo que es vivir y trabajar adentro de este museo. ¿Cómo es la vida de ustedes acá adentro? Bueno, para mí como profesor de historia es un placer que trabajo en el lugar ideal. Es un trabajo cotidiano desde lo interior, en la organización, pero también de mucho contacto con el público. Ya te dije, con colegios, con investigadores que vienen a buscar el material que nosotros preservamos. Bueno, está además, es muy bueno decirlo, está magníficamente conservado todo. Evidentemente hay un respeto del público hacia todos los objetos que acá se atesoran. Y bueno, vamos a invitar, ¿te parece, Mario, a la gente a ver dónde pueden dirigirse, dónde queda exactamente el museo y en qué horarios pueden recibirlos? Cómo no, Lidia. Bueno, la Villa Mitre está ubicada en la calle La Madrid, 38.70. Los horarios de visita son lunes, miércoles, jueves y viernes, de 9 a 16, sábados y domingos de 15 a 18. Los invito a que vengan. Muchas gracias, Mario. Nosotros seguimos con el programa, pero antes quiero agradecer a todas las autoridades de la municipalidad, en el área de cultura, Nicolás, que nos hizo todo este recorrido organizado. Y a toda la gente del museo que hoy abrió especialmente para nosotros. Bueno, nos metemos adentro del museo, ¿les parece? Está Fernando Churruarín. ¿Dónde va a estar? En el sector de cine. Adelante, Fer. Así es, Lidia. Estoy en un lugar maravilloso y la audiencia nos está acompañando en este lugar, que parece una cápsula del tiempo. ¿Por qué? Porque convive el pasado y el presente. Algunos afiches, pero estamos en el presente, pero estamos viendo el pasado. Estas butacas eran del cine Normandie, de aquellos cines de antes, que permite una cosa, que los chicos que no conocían en esa época vengan y lo conozcan y disfruten. Y los grandes recuerden aquellos tiempos de las salas cinematográficas marplatenses. Fíjense que está decorado con diarios de la época, que habla de los festivales, de las grandes visitas que tuvimos aquí en nuestra ciudad. Y además, Mar del Plata es sinónimo de cine. Pero hay mucho más para contarles, ¿eh? Porque sigue cada día. Emanuel está en un rincón espectacular de este lugar. Mirá. Gracias, Fer. Gracias, Lidia. Bienvenidos a todos. Bueno, estamos acá en un sector que tiene un par de fotos. Ahí ya estamos viendo. Hay fotografías de hoteles antiguos, de el tren y de la playa. Y de eso vamos a hablar. Y mientras yo les voy contando y vamos viendo imágenes, me voy a ir a otro sector que me está esperando Lidia. Y habla un poco de las reglas para ir a la playa allá por fines de los años 1800. Por ejemplo, los hombres y las mujeres no podían compartir el mismo espacio. Después no se podía ir con binoculares, o sea, con esos anteojos que tienen aumentos. Y el último que más me llamó la atención es que la gente, las mujeres, tenían que tener el traje de baño del cuello a las rodillas. ¡Guau! Y otro que también veíamos recién es que no podían compartir el mismo, que lo decíamos antes, el lugar hombres y mujeres. Pero si infligías alguna de esas leyes, te multaban. Y podías ir de 24 a 48 horas preso. ¿Iban presos en serio? Sí, en serio. La verdad que me encanta estar acá. Me encantan todo lo que estamos presentando, lo que presentó Fernando. Y bueno, todo lo que estamos aprendiendo nosotros. Aprendemos mucho y estamos hablando de la playa, pero vamos a seguir en la playa. Sí, estuvimos viendo imágenes. Le quiero agradecer a Damián Macela que está en una de las cámaras. Leandro Bisona, como siempre, compañero de Cámara de Producción de Aventuras de todo. Y bueno, muchas gracias a todos por la colaboración. Bueno, vamos, ¿qué pensaban? Que no íbamos a tener algo rico en el programa, pero claro que sí. La gente acá en el museo quiere comer algo rico. Algo rico, sí, todos queremos. ¿Se trata de playa? Se trata de playa. Vas a ver otra playa, ¿no? La que estamos viendo acá. Desde Cabo Largo. Nicolás Leguizamont. ¿Te gusta la cocina francesa? Me encanta. Y bueno, ¿cuántas cosas francesas hay acá, no? En este museo también. Sí, verdad, verdad. Bueno, un buen desayuno y diferente tostada francesa, mirá. En Pescadería Venecia tenés una gran variedad de pescados, mariscos frescos, congelados y comidas elaboradas. Te esperamos en Santiago del Estero, esquina Bolívar, o búscanos en nuestras redes como arroba pescadería venecia. Auspicia este espacio, la plancheta, la original. Muy buenas tardes, gracias de vuelta por invitarme a estar con ustedes en este hermoso programa que todos vemos cada sábado pegados a la televisión, esperando estas recetas que cambian un poquito la forma de ver la cocina. En el caso de hoy vamos a tener una opción que normalmente se utiliza para la merienda, pero también la podés usar tranquilamente para un desayuno o para un... Podemos hacer una tostada francesa, ¿sí? Con una crema de chocolate y avellanas y arriba unas frutas frescas que, créeme, que cuando las veas te vas a querer hacer inmediatamente y probarlas. Mirá cómo vamos a hacer. Por un lado vamos a poner en un recipiente dos huevos, ¿sí? Con esta cantidad te van a salir unas tres o cuatro tostadas sin ningún tipo de problema. A esto le vamos a agregar leche. Si vos querés hacerla un poquito más espesa, podés agregarle un poquito de crema, no hay ningún tipo de problema. Y le vamos a agregar también esencia de vainilla. Lo que vamos a hacer con un tenedor o un batidor, batirlo muy pero muy bien. Una vez que se incorpore la leche con el huevo, lo único que nos queda es mojar nuestra tostada de pan, que puede ser una tostada de pan lactal, una tostada de pan casero o algún pan de brioche que te haya quedado. Y es más, hasta si estás cerca de las fiestas, puede ser ese pan dulce que te quedó dando vueltas y que no sabés cómo usarlo, lo podés usar también para hacer esta receta. Lo que vamos a hacer entonces es, yo en este caso tengo una tostada de pan, o una rodaja mejor dicho de pan, la vamos a mojar en nuestra mezcla de huevo y leche de esta manera y la vamos a cocinar en un sartén que tenga manteca. Aproximadamente dos minutitos por lado. Mientras nuestra tostada se va cocinando muy lentamente, vamos a ir cortando las frutas. ¿Qué frutas les vas a poner? Estamos en verano, hay un montón de variedad, la fruta que vos quieras. Yo siempre te aconsejo de que pongamos un poco también de la piel de las frutas, que no siempre haya que pelarlas, porque aportan muchísimos nutrientes a nuestras recetas y a nuestra dieta diaria. En este caso tengo kiwis, ciruelas, uvas. Puede ser banana, puede ser durazno, es la fruta que ustedes quieran. Las vamos a cortar en láminas muy finas y las vamos a dejar listas para montar directamente nuestra tostada para merienda. Mirá como nos quedó nuestra tostada recién hecha, bien calentita. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestra pasta de chocolate y avellanas y vamos a pasar una muy buena capa. Mirá. De esta manera. No importa que chorree, porque esto es para eso, para compartir, para disfrutar. De esta manera. Y sobre esto vamos a colocar nuestra fruta. De qué manera, como te guste a vos. A mí normalmente me gusta poniendo por diferentes variedades, para que haya tonalidad de colores, para que también se disfrute mejor visualmente. No nos olvidemos nunca que la comida también entra por los ojos. Y acá jugá. Jugá, divertite de la manera que más te guste agregarlo. Lo importante siempre es que lo hagas con mucho cariño para toda la gente que se lo quieras hacer probar. Algún kiwi más. Puede ser banana, puede ser la fruta que ustedes quieran. Y lo que voy a agregar al final, por arriba, es un poquito de canela. Acá les dejo esta tostada para merienda, para desayuno, para postre, como te dije antes. Espero que la disfruten, que las hagan. Si tienen alguna duda, se comunican con nuestro WhatsApp, con nuestro Facebook. Y van a poder resolver cualquiera de las dudas que tengan. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal! O podés retirarlo en tu sucursal más cercana, en Mar del Plata, Necochea, Pinamar o Miramar. ¡Hacela fácil con Toledo Digital! Bueno, muchas gracias a los oficiantes de La Cocina. Muchas gracias a Nicolás. Y claro, yo tenía que estar en este sector. Imagínense, estoy en el sector de lo que era la costura. Una máquina de coser que por ahí nos resulta bastante contemporánea, entre comillas, porque siempre alguna abuela de la familia todavía las conserva, estas increíbles máquinas Singer. Pero bueno, los botones que estábamos viendo con Emanuel, que no han cambiado en su formato, y Fer también los estuvo viendo, los botones siguen siendo iguales. Pero mirá, te quiero contar una cosa. A mí, a María, probarme ese vestido que estás viendo ahora, ese vestido precioso con encaje y faldón. Me encantaría entrar ahí adentro y probármelo. Amaría tenerlo, ¿eh? Bueno, divino, divino y elaborado con un raso, un brocato, no sé qué es, pero es una belleza. Pero acá me detengo. Esto que estamos viendo era como lavaban las mujeres o los hombres, no sé si en esa época los hombres lavaban, pero bueno, como se lavaba la ropa en la familia. Fíjate, es de 1910 esta máquina. Y acá estamos viendo, se levantaba esa tapa, estás viendo las paletas, y con esa rueda y mucha fuerza de voluntad, las mujeres hacían girar la rueda y se lavaba la ropa de esa manera. Igual, como estás viendo, la tablita de lavar igual ahí estaba anexada, ¿no? Bueno, pero no era todo tan incómodo. Por lo menos lavaban con agua caliente, porque mirá, esa tapita que estamos viendo como la abren, ahí se ponía leña y se calentaba el agua. Y bueno, después esa misma ropa, vos decías, ¿cómo se escurrirá? La pasaban por dos rodillos. Bueno, estos objetos hermosos hablan de la forma en la que vivía, ¿no? La gente en esa época. Y es hermoso desde nosotros estar aquí y mostrártelo y recorrer juntos este espacio que es la Villa Mitre. Pero bueno, nos vamos a una pausa agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes. Y enseguida seguimos, porque hay más Villa Mitre y más contenidos del programa para vos. Viví una experiencia apasionante y divertida en medio de un paraíso. La Serranita Foot Golf. Al pie de la sierra, una exclusiva cancha de 18 hoyos para disfrutar con amigos y en familia. Torneos especiales, además confortables cabañas, canchas de volei, tenis, tejo, aire puro y deporte en Complejo La Serranita. Y ahora también inauguramos modernos dormis para viajes de egresados, educativos y contingentes. La Serranita. Autovía 226, kilómetro 24 y medio. Búscanos en redes sociales. Rosotti Veterinaria. Amamos nuestras mascotas. Igual que vos. Por eso tanta gente confía en nosotros. Mario Bravo 2457. Pack It. Sabemos de comida. Cómo descongelar nuestros platos. Elegimos de nuestro freezer qué plato queremos. Lo sacamos de la primera bolsita. Lo ponemos en una olla con agua hirviendo por 15 minutos. Retiramos de la olla. Cortamos la bolsita. Servimos. Y a disfrutar. Pack It. De nuestra cocina a tu freezer. Pedidos y consultas al 2235-650330. Seguinos en nuestras redes. Arroba Pack It. Guión bajo. Ok. Bueno, muchas gracias. Hoy les traigo un centro de mesa realizado en Vitrofusión. Les cuento que tiene varios pasos, pero lo que más me interesa contarles hoy y mostrarles de qué manera realizamos la decoración en una torneta. Bueno, como tiene el modelo terminado, primero que nada tiene un blanco opalina que simplemente lo preparé con una parte de silicato de circonio y tres de flux. Para esto yo lo que voy a tener es una base muy, muy suave, muy, muy tenue. Fíjense que yo lo que hice es traerlo terminado y seco para que vean que realmente no es tan traslúcido. Pero bueno, por goteo, así va a ser toda la base. ¿Qué sucede? No lo voy a hacer y yo no lo traje adelantado con la base porque me interesa que vean de qué manera vamos a jugar y a trabajar con la torneta. Yo acá tengo preparado colores intensos para que ustedes lo puedan ver. La torneta gira obviamente y lo que voy a hacer es tratar de centrar mi plato. De esta manera hago, ¿qué es lo que hago? Pongo allí un tutor para saber si está descentrado. Ahí lo corro y trato de que esté lo más centrado posible. Una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es con abundante pigmento, siempre el pigmento yogur bebible. En este caso es un pigmento azul, aunque ustedes lo van a ver, marrón. Impulso la torneta y luego apoyo para la decoración. El vidrio tiene que estar bien limpio con alcohol fino para que no se abra el pigmento. Entonces, otra vez lo que voy a hacer es lo impulso y luego allí voy a apoyar. Con esto, ¿qué quiero decirles? Lo más importante, voy a cambiar de color. Lo más importante es que ustedes no impulsen la torneta y a la vez apoyen el pincel. Porque de esta manera lo que sucede es que se descentra en la pincelada. Entonces, muevo intuitivamente, muevo la mano que tiene el pincel. Así que bueno, yo me voy a quedar acá jugando un ratito más con esta técnica que es maravillosa, pero los dejo en cada día. Seguimos de este maravilloso lugar y lo que ves atrás, deben preguntar los peques que en este momento están en la casa, ¿qué es eso que está ahí atrás? Bueno, eso es una garita. Los más grandes en casa recordarán algunas fotos de época. La garita donde la policía dirigía al tráfico, donde ordenaba el tráfico. Por eso parecemos viajar en el tiempo, pero desde el presente. Es muy lindo rescatar estas cosas porque de alguna manera hacen a nuestra identidad y también a nuestra cultura. Y ahora nos ocupamos de nuestra salud. ¿Sabés lo que es el índice glucémico? Bueno, es muy importante saberlo. Por eso Antonia y la Boldrini nos explican de qué se trata. Mirá. Hoy les vengo a hablar acerca del índice glucémico de los alimentos. ¿Qué entendemos por índice glucémico de los alimentos? El índice glucémico es una herramienta que nos permite categorizar a los alimentos altos en hidratos de carbono. Según la medida en que estos, luego de ser digeridos y absorbidos, elevan nuestra glucosa sanguínea. De esta clasificación se obtienen tres grupos. Los alimentos altos en índice glucémico, moderados y bajos en índice glucémico. Es importante saber esto ya que una alimentación baja, basada en alimentos de bajo índice glucémico, nos puede ayudar al manejo de la diabetes, a prevenir que la diabetes aparezca, a prevenir enfermedades cardíacas y también a controlar el peso. Como decía, los alimentos de bajo índice glucémico nos aportan un beneficio a la salud. Por lo tanto, nuestra alimentación debería estar basada en este tipo de alimentos, que son básicamente las frutas, las verduras, en su estado natural, las carnes, los lácteos. Y deberíamos tratar de evitar aquellos alimentos o formas de preparación que le aumentan el índice glucémico a los alimentos. Básicamente, los alimentos de alto índice glucémico son aquellos alimentos que tienen gran cantidad de hidratos de carbono, harinas refinadas, las golosinas, todos los productos de panadería o pastelería, que aparte están hechos no solo con azúcar, sino también con harinas refinadas. Las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas, como por ejemplo los jugos y las gaseosas. Nadie dice eliminarlos, sino tratar de moderar su consumo, ya que no nos son beneficiosos para la salud. Pero yo le hablaba y no me miraba. Como siempre, cada día recorre las propuestas de los actores de Mar del Plata y esta vez algo muy particular. Estamos con una joven y exitosa actriz, Maite Oliver, tiene nada más que 17 años y con ella estamos para que nos cuente qué va a pasar pronto en esta sala de Teatro Pairo. Bueno, hola, ¿qué tal? Primero gracias por el espacio. Y sí, el 17 de abril vamos a estar en el Teatro Pairo haciendo una función de Chocolate Amargo. Bueno, Chocolate Amargo es una obra que es de una autora de Uruguay, ¿verdad? Sí, Teresa de Ubaldo, una genia que escribió esta obra a la cual amamos. Así que nada, así la vamos a estar presentando acá. Bueno, vamos a aclarar que Maite hace un unipersonal, que ya lo llevó a otras localidades de la costa. Esta obra que tiene que ver con un hecho real, ¿verdad? Contanos un poquitito, sí, de qué se trata. Sí, aborda el tema de abuso infantil. Es muy, muy fuerte, sí está basado en un caso verídico, pero la verdad que no quisimos saber mucho para que no nos influya. Pero sí, habla sobre una nena que pasó por esa situación, entonces nada, sí, es muy fuerte. Bueno, y además vos personalizás esa nena y justamente yo te preguntaba, ¿no? Fuera de cámara, ¿qué te representó a vos? Y vos me decías, y fue muy fuerte, pero sentimos la responsabilidad también de transmitir esta historia. Sí, sí, totalmente. Fue un desafío, pero fue también lo que me impulsó, lo que nos impulsó a Hugo y a mí, mi director, porque es importante abordar estas temáticas con el arte. Yo soy partidaria de que es importantísimo que el arte represente estas temáticas. Y además, tenemos que decir que esta obra fue seleccionada para un festival de teatro independiente. Sí, en Almirante Brown, creo que es el quinto festival, así que también estamos muy emocionados a final de abril, el 28, 29 y 30. Bueno, Maite, te deseamos lo mejor, que no pierdas nunca ese entusiasmo, esa emoción que tenés de hacer esta obra que sabemos que la representás realmente muy bien. Y bueno, cuando seas más famosa nos tenés que venir a visitar. Sí, por supuesto, sí, sí. Bueno, entonces los esperamos mañana a 19 horas, acá en el Teatro Pairó, junto a mi director Hugo Cogan. Y llegó al final el programa, ¿cierto, Ferchi? Así es, el final y todos emocionados por este lugar que es precioso realmente y cada rincón tiene una novedad. La verdad es que sí, que estuvo lindo. ¿Qué estaba haciendo por ahí, Emanuel? ¿Vos viste lo que hacía? Algo muy especial, ahora te lo voy a contar. Ya estoy volviendo ahí, estábamos grabando recién las imágenes. Es genial, ahí como estamos viendo, uno puede escanear con el código QR en distintos sectores de acá del museo y te van apareciendo las fotos de cómo estaba ambientado el lugar en esa época. Este lugar, por ejemplo, cómo, ahí está la fotito en el aire. Justo el ejemplo de este sector en el que estamos ahora nosotros, que te muestra cómo está dispuesto a los sillones las mesas. ¡Qué bueno! Está espectacular. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a los chicos, a las cámaras, a todos, porque la verdad que no fue fácil, parece fácil hacer un programa acá en interiores, pero no lo fue. Los espacios no eran tan amplios para las cámaras. Pero el equipo se lo hizo. Exactamente. Bueno, chicos, gracias otra vez. Bueno, gracias a todos, gracias a la gente que se sigue sumando a las redes sociales. Ya te vi de respilón. Ah, lo tenemos que decir. Lo digo y con orgullo, estoy muy contenta de lo que estás haciendo en YouTube con Visión Show. Ahí está apareciendo, Gonzalito lo pones. Sí, se tiene que suscribir. Ahí vamos actualizando la información del mundo del espectáculo. Y bueno, esto de las nuevas tecnologías también permite poder hacer un programa de tele, radio. Es como un híbrido donde por dos horas, una vez a la semana, en horario a confirmar, porque esto es así, es muy dinámico. Vamos compartiendo un poco de las cosas que suceden en la semana, un poco de música, de espectáculos para compartir con la gente. Y lo que tiene bueno es también que los tiempos los manejamos nosotros. Claro, los manejan ustedes y nosotros también que los besos cuando podemos. Cuando pueden. Porque estáis y suscríbanse. La verdad, te digo, Fer, realmente que tiene contenido todo lo que pasa en la semana a los que les gustan los segmentos de espectáculos. Y también los ratings, contenidos, situaciones que se producen en la tele. De todo. Internacional y internacional, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. De todos lados. Bueno. Yo te compré. Y también a las redes del programa. Nos buscan como cada día a Telefe Mar del Plata y ahí también tienen todos los segmentos todas las semanas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Acompañarnos otro sábado más gracias a la gente de entre nosotras que nos viste y a todos los auspiciantes que hacen posible este sábado cada día con todos ustedes. Familia, muchas gracias. Le mandamos un beso muy grande el sábado que viene, si Dios quiere, desde el Museo Castañero. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Le mandamos un beso muy grande el sábado que viene, si Dios quiere, desde el Museo Castañero.